Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús Él es Dios, Él es Rey, es amor, libertad Solo en Él encontré esa paz que busqué Solo en Él encontré la felicidad Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz que se gozó me dio Quiero que sepas que tú también puedes gozar siempre de su amor Si creyeres en Él, si confiabas también Su amor verás y con Él vivirás Quiero cantar una canción de las épocas Qué bueno que podamos tener toda esta variedad en el culto Y cada vez que pienso en esta canción que dice tu amor es como un río No puedo, no me entra en la cabeza la inmensidad, ¿no es cierto?, del amor de Dios Es tan fuerte y tan inevitable ese amor como la muerte No podemos evitar la muerte y tampoco podemos evitar otras cosas Y así, de esa misma forma es el amor de Dios No lo podemos evitar, Él está ahí, nos ama aunque nosotros no lo vemos Nos escucha aunque no le hablemos a veces Y qué bueno tener este Dios tan misericordioso y tan fiel a pesar de nuestros pecados y de nuestra condición Y esta canción me gusta mucho, dice tu amor es como un río Es grandísimo, ¿no es cierto?, que nunca termina, nunca cesa Y en tu presencia ese río Y en tu presencia ese río se desborda porque nuestro corazón se llena Así que cantemos con el corazón realmente esta canción Tu amor es como un río que nunca cesará En tu presencia ese río se desborda, tu amor es eterno, siempre me sustentará Desde amor y las naciones experimentará Así que eres tu amor, más fuerte que la tristeza En todo que en todo tu amor Lucha en todo tu río Así es tu amor Más fuerte que la tristeza En todo que en todo tu amor Lucha en todo tu río Mi Señor Le cantamos una vez más puertas de pie Tu amor es como un río Que nunca cesará En tu presencia ese río Se desbordará Tu amor es eterno Siempre me sustentará Ese amor las naciones experimentará Así es tu amor Más fuerte que la tristeza En todo que en todo tu amor Lucha en todo tu amor Así es tu amor Más fuerte que la tristeza En todo que en todo tu amor Lucha en todo tu amor Más fuerte que la tristeza Más fuerte que la tristeza